Se me fue 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 la mujer Vaya pa' Nueva York Se me fue Bendito Se me fue la mujer Vaya pa' Nueva York Y volverá Porque allá en Nueva York Ella no va a encontrar Ninguno como yo Tan bonito, tan bueno Y tan chulito Que le de los ratitos Que acá le daba yo Que acá le daba yo Que acá le daba yo Que cosa Se me fue Bendito Se me fue Se me fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se me fue Bendito Deja ese diablo por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá Pero que nunca regrese Pero que cuánto sufrirá Tan sola y con tanto frío Sola y con frío Deja ese diablo por allá Deja ese diablo por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá Pero que nunca regrese Y mira Sola pasará Toda la noche Y en vela 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 Tu curón ese Que está rondando por ahí Igual que yo Deja ese diablo por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá Pero que nunca regrese Música Música Deja ese diablo por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá Te repito Deja ese diablo por allá Mejor que nunca regrese Pero total le digo Para lo que sirve esa negra Para venirme con brete Deja ese diablo por allá Mejor que nunca regrese Y si tú te vas Te pensará Con tanto frío Yo siempre caliente Deja ese diablo por allá Mejor que nunca regrese Mira ese barco saliendo En la bahía Ahí se va La diablo mía Deja ese diablo por allá Mejor que nunca regrese Y aquí con esta Te despido Si te quieres ir Por vete Música 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 Música